Estamos tapando Chucho ¿Qué más hay aquí? No, creo que pedo de perro era ¿Te gusta andar con la plaga? Sí, me siento chido Mega rico ¿Cuántos años tiene usted? Está joven No, 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 es que más de que vos tenés cuantos años, 27 va No, 24 24, o sea, lo digo como 19 No, pero es que se mira con mucha vida, pues a eso me refiero Tiene mucha actitud Ve que mi mamá, a pesar de que cuando yo estaba embarazado, ella sigue estudiando Sigue estudiando ¿Pero bachillerato terminó? Sí, terminé Ah, a los 20, 21, por ahí así Desde el último año estaba sacando cuando salí embarazada de él Ah, ok Ajá O sea, embarazada y terminó el año, entonces En esta calle no hay nada, va No, ya no Entonces tendríamos que regresarnos aquí para abajo Ajá Mira, en una parte sí me gustaría ser mamá joven Para ser así como ellos que son bien O sea, tiene su edad Pero son, tienen como lengua, energía pues todavía Ajá Ajá Pero sí me gustaría ser mamá joven Para que siga cuando tenga mis que 30 años Ya ya soy una buena No, 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 no No, 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 no Y donde salí yo todavía No, pero, pero, pero fíjense que hay más Hay señoras, señoras de No, mire, señor No, mire, señor Lo estoy diciendo, mire Hay señoras de 50 años Que ya están pareadas por acá No, pero eso me dice que por qué No me nota la edad Porque es por la forma como me listo y todo Bien, bien, bien juvenil Mami, hoy te estás vistiendo bien rara Antes no te vestías así Desde que conoció al tico No, mire Ay, no le cuándo Mira la cara de descuadre Antes me iba a apoyar a la pantalla Mira, mira, se pone en el piezo No me Miren que no íbamos para la pupusaría Por ahí Mire, voy a repetir el cama Yo le puse a irle Y comenté al video que subió ¿Quién fue escupido? ¿Quién fue escupido? Nosotros, chocale, chocale, chocale Quiere volver a repetir el short No, ¿sabes qué dijo ella? Le cuento Cuento Yo lo dije en mi Ajá, yo lo voy a decir aquí Para que todo el mundo sepa Dijo lo siguiente Jonathan, el camarón dijo Me obligó a darle un piquito al tico Dijo Qué obligado Pero dijo yo Yo no quería eso Yo lo que quería era una mascada No llora mismo Aquí los sueños Y los sueños se cumplen Así que El pueblo dice Mascada 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 Prima, prima, prima Mascada Mascada No, no, mira, no, miren Ah, que vea Abuela Que vea para que aprenda Que vea para que aprenda Yo quiero ver también Aprendamos Cumpla tu sueño Hijo Contra tu hijo Seguí volando Hijo Creí que era Él iba a ser Mi papá Por lo menos inglés Le voy a enseñar A Don Pei Debe estar de celoso Don Pei Debe estar de celoso Yo voy a deteniendo A mi hijo Sentite alegre Vas a tener Nacionalidad Tica Ah, pues sí Claro Yo la quiero ver Voy a ser tu pilla Dele, dele Diablo 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 Día ya Si decías ahora Día ya Día ya Se le va a ser Para la barra Santiago Tico y mamá De diablo Se aman Carrito, carrito, carrito Pequeño Pero Hay cierto Y el pueblo dice Máscara 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 Vamos Cabal Tapa en la boca Dejen los ojos Para que vean Vaya Y el pueblo dice Aquí Ataco Gran frío Y ella sudando Y el pueblo dice Máscara Que alguien me limpia la vista Mi mamá no te besó así No te besó así Mi mamá Si, así de rico No táqueme Vos también te vas con él No Se desmayó Se desmayó Respiración boca a boca Respiración boca a boca Respiración boca a boca Se me fue mi hijo Tu hijo Tu hijo Es mi amigo Le voy a dar apoyo Por ahí Pues también Ese es mi amigo Está triste el pobre Gracias Un gusto Ay, la gente pensaba que era video Y se viene No me toqué No me toqué Oigan lo que me viene a consolar A mí me tocó también No me toqué No me toqué Y tu mamá Pues cuando Oigan lo que hiciste vos pisto que eres de tu tata ya te paja seguramente va que le va a ayudar y con dinero y pronto decirles pronto va a andar en troca también mira el equipo definitivamente tiene que aprender ustedes todos son iguales que la mamá de estar en el canal es que la verdad a mi mamá porque a mí me van a jacar también así yo la mirada en serio entonces así obvial guerrera guerrero sí porque casi arrancando pero es más valiente que si no es la mona hablando con el chelito y me dice el chelito estoy emocionado ya quiero que me llegue mi momento yo le digo a que se preparen ahorita pero a mí que aquí que se ve como que ha llovido ahora se ha llovido no sé a dónde mario que mario léasar de esas personas que les dice algo y la piensa de por la de la memoria corta el diablo y de aquellos de está bailando hola es que ustedes no había perdido bien se llegó ahí llegó por ahí como no es que llegó pero no nos saludó como no tenemos verdad pero tiene dos razones porque nosotros no tenemos nada qué chido otra noche otra otra noche otra otra noche otra otra noche otra venimos hasta que uno me comió un plato de papa no